Pues, ay, 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 estoy dudando, estoy dudando, lo siento, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ay, 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 No pasa nada, no pasa nada. No va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No pasa nada. Ay, me olvidé. Un poco así. Sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No pasa nada, no pasa nada. Con mi cabeza. No pasa nada. No pasa nada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mi medio miedo. Está sentit Еще. No, 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 no. No, 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 no. Me estaba viendo Además ni me dolió Ni me espanté ¿Tú sí? ¿Qué va a pasar? ¿Ya no enoja? No manches Estoy temblando Están cheliz Te atoró el grito, ¿verdad? ¿Es lo más? ¡¿Un experiencia! ¿�